Lejos del tumulto de esta vida hay dos, donde el alma sola habla con su amante Dios. Siento en mi crecer amor tan hondo y tan profundo, el amor de Cristo lo siento yo. Yo vivo en las alturas donde reina paz y amor, yo bebo de la fuente gloriosa y eterna. Así bebo el agua de la fuente, que por siempre correrá, agua de vida del Salvador. Deja que los hombres luchen y en mal no se afanen. Buscando a Jesús, que en él tendrá seguridad. Brilla siempre el sol divino sobre los que le aman. El amor de Cristo te salvará. Yo vivo en las alturas donde reina paz y amor, yo bebo de la fuente gloriosa y eterna. Si bebo el agua de la fuente, que por siempre correrá, agua de vida del Salvador.